Lo de Colombia es una auténtica aberración. Lógicamente tenemos ahí un presidente que es Petro, que todo el mundo sabe de dónde viene. Es como si nosotros ponemos de presidente de España a Otegi, a un terrorista. Pues esto igual, un narcoterrorista presidente del gobierno de Colombia. Después de cómo lo ha pasado Colombia, y ahora que haya un presidente muy cercano al narco, y muy cercano al Carte de Puebla, que es lo mismo, que quiera implantar una narcodictadura también en Colombia. Miren lo que dice la noticia. Masivas manifestaciones en Colombia contra el gobierno de Gustavo Petro. Pues esto está claro, amigos. Petro tiene que salir de Colombia. Es un cáncer para Colombia. Solo ha traído retroceso económico, retroceso en seguridad, retroceso en derechos sociales, retroceso en todo. O sea, Colombia está mucho peor. Desde que entró Petro, que cuando entró. Las últimas encuestas del presidente Petro le dan una desaprobación de más del 60% del pueblo colombiano. Los años anteriores, el 21, creo recordar, tuvo un crecimiento del 10%, es decir, que eso puede ser la evolución del anterior gobierno que él heredó. Ya con su primera toma de poder, ya un año ya directamente de él, ya bajó al 7% y desgraciadamente para este año se espera un 0,3%. Es decir, la caída es tan brutal, la caída es tan brutal de crecimiento que eso casi, casi es un maquillaje económico por decir que no das crecimiento negativo. Él además aprovechó a dar el día, ¿cómo lo llaman? Un día festivo en Colombia para que la gente fuera, se fuera de las ciudades y no asistiera a esas grandes manifestaciones. Pero bueno, las grandes manifestaciones... O sea, ¿qué dio un día festivo? Sí, algo parecido conocemos nosotros el día de las elecciones del 23. Por eso digo que allí y aquí no somos muy diferentes, ¿no? Y entonces, bueno, pues para que la gente saliera y que fuera a sus casas fuera de campo y tal y no asistieran a las manifestaciones. Pero lo cierto y verdad es que las manifestaciones han sido brutales, han sido apoyadas por psiquiatras, incluso han sido apoyadas por miembros del primer gobierno de Petro que los destituyó y han estado al frente de las manifestaciones en la propia Colombia. Yo lo dije alguna vez en tu programa, yo creo que Petro es un político, él listo, no es inteligente, porque él podía haber jugado la baza de Nelson Mandela, podía haber jugado como antiguo terrorista, podía haber jugado la baza de la paz, él mejor que nadie podía haberse, haber liderado esa bandera de reconciliación. Y desgraciadamente no ha jugado esa baza y bueno, pues encontramos una Colombia dividida, radicalizada y en estos momentos pues con una crisis galopante, desgraciadamente.